Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo cuándo estás viendo este servicio. Ojalá lo estés viendo en vivo porque tenemos muchas sorpresas y va a ser un servicio impactante, así que nos gustaría que interactuaras con nosotros en el chat. Pero ahora en este countdown tengo bastantes anuncios importantes que darte. Sin embargo, como estamos en la campaña Vive con Propósito, los anuncios te los voy a dar de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro libro ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Y lo primero que vimos en el día 1 es, todo comienza con Dios. Y mi primer anuncio es una pregunta, ¿cómo estás comenzando tus días? Entonces, yo espero que ya estás conectándote con nosotros cada día para orar y comenzar tu día con Dios, pero si no, déjame contarte el programa que tenemos de oración. Que es muy sencillo, de lunes a sábado a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, estamos conectándonos toda la iglesia vía Zoom para tener un tiempo de oración. Y los domingos, un poquito más tarde, a las 11 de la mañana, una hora antes del servicio. Entonces, esto es muy, muy importante para que tú empieces a aplicar el día 1 de este libro. Todo comienza con Dios. Entonces, conéctate con nosotros. Muy bien, día 2 de ¿Para qué estoy aquí en la Tierra? Dice, no eres un accidente. Sin embargo, ahora tú y yo ya lo sabemos. Pero aparte de comenzar nuestros días con Dios, hay que reconocer que quizás el resto del mundo y nuestros conocidos, nuestros amigos de la escuela, tal vez no sepan esto, que no son un accidente, fueran planeados por Dios. Entonces, este servicio, aparte de solamente disfrutarlo, pues también hay que compartirlo. Entonces, en este momento que está comenzando el servicio, recuerda darle like al video y recuerda compartirlo. Y hay tantas formas de compartirlo para que el resto del mundo sepa que no son un accidente y tienen un propósito. Compártelo a tus compañeros en WhatsApp, compártelo en Facebook, compártelo en Instagram, en Twitter, y comparte un pequeño video en TikTok, lo que tú quieras. Pero compártelo para que tus conocidos sepan que tú estás conectado a una iglesia con propósito y viviendo una vida con propósito. Y así quizás ellos también sepan que tienen un propósito y se van a conectar. Compártelo en este momento. Pregunta para considerar del día 3. ¿Cuál, podrían decir mi familia y amigos, que es la fuerza que mueve mi vida? ¿Qué guía tu vida? Es la pregunta de este gran día. Y esa es mi pregunta para ti en este momento tan grande. Para muchos, bueno, seguramente lo leíste, es el material, es el éxito, hay tantas cosas que hay. Pero si a ti te guía la vida Dios, nuestro Dios y un propósito divino, entonces te invito a entrarle a nuestro programa de ayuno para que Dios sepa que Él está en primer lugar aún sobre nuestra comida. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, al inicio de la campaña hablamos acerca de cinco equipos que hay. Cinco equipos de campaña y cada semana ayunan un día a la semana. Es decir, el equipo de oración que está con Ilse, ellos ayunan siempre de domingo a lunes. De domingo a las 6, a lunes a las 6 p.m. Y así el resto de los equipos y cubrimos toda la semana. Si tú no tienes un equipo de campaña, eres alguien nuevo y te interesa esta práctica o saber más, escríbenos, contáctanos. Nuestras redes sociales están por la pantalla durante todo el servicio. Ahí vas a ver nuestras redes sociales. En la descripción de este video también vas a ver las redes sociales y vas a saber cómo contactarnos. Entonces, contáctanos para que tú formes parte de este ayuno, lo cual es muy, muy poderoso. Porque hay cosas, dice Jesús, que solamente se pueden lograr por la oración y el ayuno. Así que, éntrale. Que Dios sea el principal que guía tu vida. Según el día 4, tú fuiste creado para vivir por siempre. ¿Pero qué significa esto? Bueno, la pregunta de este día en particular, pregunta para considerar, dice así. Ya que fui creado para vivir para siempre, ¿qué debería dejar de hacer y qué debería comenzar a hacer el día de hoy? Y te tengo una propuesta. Los estudios, el trabajo, la escuela, los deportes, son cosas muy padres que a mí en lo personal me encantan. Pero no duran para siempre. No tienen beneficios eternos. Las casas de amistad, sí. Especialmente en esta campaña que vamos a ver lecciones increíbles, muy importantes que nos van a ayudar en la vida. Así que, éntrale a esta educación que sí dura para siempre. Casas de amistad. Y hay una casa de amistad el lunes, el martes, el miércoles, el viernes y hay tres el sábado. Así que no te puedes perder. Tú elige la que quieras y éntrale. Sé fiel por la duración de esta campaña. Si quieres saber bien los horarios de cada casa de amistad, simplemente tienes que seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí todos los días estamos publicando y recordando a la gente acerca de la casa de amistad. Día 5, la vida desde la perspectiva de Dios. Y en este capítulo vimos específicamente que la vida es como una prueba. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es la primera prueba que pasó Jesús? Lo primero que Dios nos pida a nosotros como hijos suyos, después de ser salvos, el primer acto de obediencia es el bautismo, en donde Él va a ver cómo nos sometemos a Él, cómo nos sometemos a sus enseñanzas. Entonces, el bautismo también es para identificarte con una familia espiritual, lo cual es muy importante. Ya no andes como huérfano espiritual o un cristiano sin casa, sin familia. Considera IBEVMX tu familia y tienes la oportunidad a la vuelta de la esquina porque el día de mañana, lunes 15 de marzo, son los bautismos en un lugar increíble, con comida, con sorpresas, con testimonios, con alabanzas y va a ser un tiempo fenomenal. Así que vamos a entrarle a esta nueva vida identificándonos con la familia de Dios. Es la primera prueba. Mañana los bautismos, nos vemos ahí. Día 6. La vida es una asignación temporal. Pero, ¿cómo llevarlo a cabo si en esa campaña hay servicio virtual, luego presencial, luego virtual, luego presencial es uno y uno? Entonces, la próxima semana es presencial, o sea que no hay cursos. Y la semana después es virtual, o sea que sí. Hoy es 100% virtual, así que hoy hay cursos. Te vemos... Pues, muy bien. Ahora llegamos al día 7. Y terminamos la semana viendo el porqué de todo. Y el porqué de todo es Dios. Todo se trata de Él, es por medio de Él y es para Él. Y entonces, todas las actividades que hacemos en esta iglesia, no importan al final del día si son sin Dios. Vamos a poner este servicio en manos de Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias y te alabo porque desde que iniciamos esta campaña estás cambiando vidas. Nos estás cambiando la vida por medio de mensajes increíbles los domingos, por medio de la lectura de nuestros libros, por las lecciones de Casa de Amistad, los tiempos de oración, de ayuno y todos los eventos especiales que hemos tenido. Te alabamos Dios, te adoramos y te agradecemos y te pedimos perdónanos. Perdónanos, no somos dignos de tu atención, de tu misericordia y sin embargo nos amas y nos das todo lo que necesitamos y más. Gracias. Perdónanos por ser infieles de repente a la lectura del libro o de la palabra tuya, la Biblia. Por ser infieles en orar, por ser infieles en ayunar, en invitar, en compartir estos servicios. Dios, perdónanos, límpianos. Somos hijos tuyos, Dios. Ayúdanos a aprender a cómo vivir como hijos tuyos, a vivir esta vida al máximo, sabiendo que esto es temporal. Todo es temporal, pero todo lo que es para ti es eterno. Y entendiendo esto, ahora ayúdanos a alabarte en este servicio, a escuchar tu palabra, a dar ofrendas, a dar agradecimientos, escuchar los testimonios, estar todos juntos en familia poniendo atención al mensaje y tomando decisiones para ser mejor cada día. Gracias por esta campaña. Bendice este servicio. Y si hay alguien nuevo que está viendo este servicio, que sean salvos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios prepara a nuestro hermano, para que andivésemos en ella. Efesios 12. Ahora ya estamos listos para escuchar el mensaje. Recuerden tener su cuaderno y su pluma a la mano para tomar sus notas. Llegó la hora de nuestra declaración de compromiso. Tomen su Biblia con su mano derecha y repitan después de mí. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Y es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios. Única, fiel y verdadera. Única, fiel y verdadera. Abro mi mente y mi corazón. Abro mi mente y mi corazón. Para que perfeccione y afirme. Para que perfeccione y afirme. Fortalezca y establezca mi vida. Fortalezca y establezca mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el diario Chicago Tribune, un hombre llamado Bill Mallory viajó a la India para descubrir su propósito de vida. Y no la encontró. No encontró respuestas. Al regresar, vio en una gasolinera de Chevron que decía su eslogan ahí, cuando viaje, consúltenos. Entonces, cada vez que entraba en una gasolinera de Chevron, pues, él hacía la pregunta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Eso es lo que realmente respondieron. Que eso es real. Esto sucedió. Estas son respuestas que le contestaron. El primero dijo, lo siento, yo soy muy honesto. El segundo dijo, no recuerdo que en el manual haya mencionado algo así. El tercero dijo, pues, no voy mucho a la iglesia, señor. Uno sonrió con malicia y hasta guiñó el ojo. No sé qué significaba eso para el pobrecito que estaba viviendo estas cosas. ¿Quién sabe? Sin embargo, la mayoría nos miraba sin responder. Procedía a limpiar el parabrisas. Pero él seguía insistiendo en cada gasolinera. Voy a preguntar. ¿Cuál es la respuesta? Ellos dicen, cuando viajes, consúltenos. Entonces él estaba pregunte y pregunte. De repente, un día, Malware recibió una llamada telefónica del departamento de atención de clientes de Chevron y le dijeron, nos hemos enterado que has estado haciendo preguntas de nuestros representantes y no estás satisfecho con las respuestas. El hombre sugirió que lo escribiera la pregunta y lo enviara a la matriz de Chevron con un sobre franqueado. Entonces Bill Mallory les escribió cuál es el propósito de la vida y mandó su carta a Chevron. No les miento, unas semanas más tarde recibió el sobre correspondiente y lo único que había dentro era la solicitud para una tarjeta de crédito. Eso fue. Eso fue lo que le mandaron. Déjenme decirles, no vas a encontrar tu propósito de vida en una gasolinera. No lo vas a encontrar en un programa de televisión, no lo vas a encontrar en libros de autoayuda, ni siquiera un seminario. Tienes que hablar con el Creador, uno, y dos, leer el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Dios nos hizo para cinco propósitos y hoy vamos a ver el primero. En Apocalipsis 4, 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tú fuiste hecho, tú fuiste preparado, tú fuiste formado para la voluntad de Dios, para su deseo, para su agrado, para su deleite. Dice Colosenses 1, 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Digan en él. En él. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, hipotestades. Todo fue creado por medio de él y digan conmigo y para él. Amén. ¿Cuántos de ustedes disfrutan sus hijos? ¿Verdad? ¿Cuántos disfrutan estar pasando tiempo con ellos, jugar con ellos, si son bebitos, simplemente estar viéndolos dormir, especialmente cuando duermen? Especialmente cuando duermen. No es tan fácil cuando están despiertos, pero es verlos dormidos. Es tan bonito. Es tan bonito. Yo sé, a veces, tal vez, ¿cuánto disfrutan sus hijos? Algunos van a gritar a la pantalla. A veces. A veces. A veces. Y Dios también. A veces se disfruta de sus hijos. No siempre estamos haciendo cosas que lo hacen sonreír, pero Dios, quiero que imagines esto, Dios sonrió cuando naciste. La semana pasada vimos que Dios nos hizo para amarnos, para amarnos. Y ahora vamos a ver que Dios quiere que le amemos. Vimos el propósito para que estoy en la tierra, ahora vamos a ver la primera que es adoración. la Biblia se resume en Mateo 22, 36 a 40. Toda Biblia se resume. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo se resume en esto. Dios nos conoce y nos ama y quiere que le conozcamos a Él y correspondamos ese amor. El problema es que algunos no correspondan más, toma y toma, no dan. La palabra para esto en la Biblia es adoración. Dígalo. Adoración. Escribe eso en el chat. Adoración. Pero es una palabra muy malentendida y mal usada. Les quiero preguntar ¿qué piensan cuando escuchan? Quiero que lo escriban en chat ahorita. ¿Qué cosas piensan cuando escuchan la palabra adoración? ¿Qué estás pensando? Ustedes, a ver, díganle unas cosas. ¿En qué piensan? Cantar. Bailar como loco. Bailar como loco. Aplaudir. Aplaudir. ¿Verdad? Orar. Hay muchas cosas. Cuando escuchen eso ponen orar, piensan que es orar o música. Escuchan adoración, la iglesia o un pose espiritual. De adoración. Con los ojos cerrados. Ponerte de rodillas. Ay, mis poses espirituales de adoración. Pero Romanos 12.1 nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Aquí, adoración es ofrecerse a Dios. Es presentar nuestro cuerpo en servicio a Él. Eso es adoración. Es mi respuesta al amor de Dios. Por las misericordias, dice. Te ruego, por las misericordias de Dios. Como Él te ama y muestra misericordia, nosotros respondemos. ¿Verdad? Él me ama, le adoro. Es mi respuesta al amor de Dios. Y es mi entrega a Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es entregar lo que tengo y lo que soy a Dios. Eso es adoración. Ahora, ¿qué puedo dar a Dios que lo tiene todo? Puedes darle tu amor. Puedes darle tu amor. Díganlo, escríbenlo en el chat y díganlo ahí. Voy a darle mi amor. Voy a darle mi amor. Voy a darle mi amor. Hay tres maneras en que vamos a ver hoy que podemos darle nuestro amor. En Marcos 12, 30 dice, y amarás, amarás, dilo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Dios quiere que le ames con la inteligencia, dice, con toda tu mente. Eso es conocimiento, ¿verdad? Es amor racional. Luego quiere que le ames con entusiasmo, con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, con fervor, con pasión. Sí, y quiere que le ames con los hechos, con todas tus fuerzas, o sea, que practiques, que lo pongas en práctica. Dios no tiene tu atención si no se la prestas. Dios no tiene tu afecto si no se lo brindas. Y Dios no tiene tus aptitudes si no se las entregas. Así que siempre que tomas lo que Dios te da y se lo vuelves a entregar, eso es adoración. Eso es adoración. Me da algo y yo lo entrego a Él devuelto. Será el tema de hoy, después de esta canción. Primero, vamos a cantar esta alabanza que habla precisamente de esto. ¿Verdad? 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 Concentrarnos en Dios. Concentrarnos en Dios. Contrario a muchas religiones que dicen, pon tu mente en blanco. No pienses en nada. Libera. No, 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 no. Adoración es concentrarse en Dios. Y eso requiere de energía y esfuerzo. Es actividad mental y no siempre es fácil. Por ejemplo, a ver cuántos de ustedes, ¿Verdad? ¿Verdad? No se relacionan con este ejemplo. En la comida oran mecánicamente. ¿No están pensando realmente lo que dicen? Dios te alimento por los alimentos. Gracias por lo que nos da. Dale a los que no tienen. Y así. Siempre. ¿Podrías hacer copy-paste cada vez que pides a esa persona orar por los alimentos? Sí. Es una copia. ¿Por qué? No están concentrándose. Hay prisa por copia. No están pensando. A lo mejor sí. A lo mejor hay prisa para comer y ese es el problema, ¿Verdad? No están concentrándose en Dios. Y siempre que oras, mecánicamente, tú no estás concentrándote en Dios. No le estás amando con toda tu mente. Wow. Te has aprendido de memoria un conjunto de frases que piensas que agrada a Dios. Eso no es amar a Dios con toda tu mente. Tenemos que amarle. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos. O tal vez cuando te estás distrayendo en este mensaje. Ahorita. ¿Verdad? Baja ese celular. Estás viendo la tele con tu familia. Pon tu celular a un lado. Amén. O toma notas. O toma screenshots. Sí. Así es. Pero te tienes que concentrar. Es fácil distraerse en los servicios, ¿Verdad? Sí. Es fácil. Por eso amar a Dios con tu inteligencia es con toda tu mente. Es concentrarse, centrar tu atención en Dios. Dios nunca deja de pensar en ti. No. Dios no te pierde vista, te presta atención. Salmo 139. Salmo 139. Dice. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Él está viendo todo. Y todos mis caminos te son conocidos. Él espera que tú le pongas la misma atención. Es como los hombres que están trabajando. Dicen. Yo estoy trabajando para mis hijos y para mi esposa. Ahí están. Trabaja y trabaja y trabaja duro. Cuando no entiendes. Quieren tu atención. Así es. No quieren que les des todo. Quieren pasar tiempo contigo. Y si tu trabajo no permite que puedas prestar atención a tu familia. Necesitas dejar ese trabajo. Tú necesitas dejar ese trabajo. Tú necesitas confiar que Dios te va a dar un mejor trabajo. Si tú no tienes tiempo para tu familia. Para la familia espiritual que es la iglesia. Y para Dios. Tú estás en el trabajo equivocado. No es un trabajo de Dios. Dios no te dio ese trabajo. Y necesitas dejar ese trabajo inmediatamente. Nunca vas a poder adorarle y cumplir ese propósito. Mientras sigues en eso. Y ese es el engaño del enemigo. Déjame decirles. Quiere que estés tan cansado y agotado. Que no puedas concentrarte en Dios. Tal vez debes de considerar y preguntar a Dios. Tal vez no es de Dios ese trabajo. Y necesitas dejarlo y buscar otro. ¿Te acuerdas cuando estabas enamorado por primera vez? Pensabas en esa chica todo el tiempo. No podías no pensar en ese chico. Esa es la clase de atención que Dios espera de ti. Es como una cámara. Una cámara que está fuera de enfoque. No ves con claridad. Y así estamos distraídos y no vemos a Dios. Entonces nos vamos enfocando hasta poder ver con claridad. Ahí está Dios. Como las flores que acabas de ver ahorita. Es muy fácil de distraernos. Y les quiero dar dos cosas que nos distraen en la vida. Uno mismo. Nosotros mismos. Somos egocéntricos por naturaleza. La verdad. Romanos 8.7 dice. Por cuanto los designios de la carne. Los deseos de la carne. Son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y nuestra carne exige atención. Y cuando estás dando la atención a tu carne. No la puedes dar a Dios. No puedes estar dando a las dos cosas. Y somos egocéntricos. Egoístas. Queremos nada más pensar en lo que yo quiero. Como yo me siento. Yo estoy cansado. Yo tengo sueño. Yo no puedo. Y Dios te pide hacer. Por eso digo. Tenemos que evaluar nuestra vida entonces. Para poder concentrarnos en Dios. Y no distraernos con la carne. Tenemos que entonces cuidar y proteger. Nosotros mismos podemos distraernos. Y el mundo. El mundo nos distrae. Vivimos en una cultura egocéntrica. Tu trabajo. Hablamos de trabajo. Tu trabajo va a exigir el 150 de ti. Y Dios también está exigiendo atención. Tu familia está exigiendo atención. No puedes hacerlo todo. Tendrás que elegir entre lo que sí y lo que no. Y por eso digo. Algunos tal vez necesitan ahorita. Evaluar sus vidas. Y ver si tal vez necesitan vivir por fe. Y buscar tu trabajo. Porque el mundo te está distrayendo. Tu llama te está distrayendo. Hay algunos que nunca vemos cuando están conectados. Nunca están conectados. O nunca los vemos conectados. Y si no te veo. Para mí no estás conectado. ¿Por qué? Porque la iglesia es compañerismo. Yo sé que algunos tienen como que la cámara familiar. Igual. Si está mi familia. Ahí están. Si no los veo. No están. Yo no puedo tener compañerismo con una ilusión. En una imagen invisible de alguien. No. Pon la cámara para ver a todos en tu casa entonces. No está bien. No podemos tener compañerismo. No. Tenemos que estar todos juntos. Sí. Tenemos que adorar a Dios. Como iglesia. Dos cosas que nos distraen. Romanos 12.2 dice. No os conforméis a este siglo. A este mundo. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Ajá. El mundo nos distrae. Por eso no podemos concentrarnos en el mundo. Sí. Dos maneras de concentrarnos en Dios. Número uno. Vamos a apartar un tiempo diario. Es iniciar el día. O durante el día. O al final del día. Recuerden los tres diez. Diez minutos de alabanza. Diez minutos de oración. Y diez minutos de la Biblia. Pasa treinta minutos. Al inicio, durante o al final del día. Hay que orar y leer. Hay que adorar a Dios. Primera Timoteo 2.8 dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Por qué todo lugar? No importa donde estés. Amén. Es en todo tiempo. Orar sin cesar. Amén. Amén. Así es. Es orar sin cesar. La segunda manera de concentrarnos en Dios. Es tener una conversación continua con Él. Había un hermano que conocí. Tiene una alarma. En donde en su celular cada treinta minutos sonaba. Wow. Durante todo el día. ¿Para qué? Para simplemente recordarle. Quiero orar a Dios. Y cada treinta minutos. ¿Por qué? Porque es fácil distraernos. Y algunos necesitamos entonces ayudas como esas. Sí, sí. Otra persona que vivía manejando en su coche para el trabajo. Dice, cada vez que me subo del carro, or. Salmos ciento cinco. Versículo cuatro. Dice, buscad a Jehová y su poder. Amén. Buscad siempre su rostro. Digan siempre. Siempre. Pon unos emojis de las manos de oración. Vas a buscar su rostro. Porque te quiero dar un beneficio de hacerlo. Por ejemplo, pensar en Dios produce paz, produce gratitud, amor, esperanza, seguridad. Isaías 26.3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Cuando piensas en Dios, eso produce paz, esperanza. Cuando piensas en ti mismo, eso produce afán, depresión, temor, estrés. Así que vamos a tomar un tiempo ahora y cantar una alabanza. Y piensa en la letra. Piensa quién estás cantando. Di estas palabras tú a Dios. Confiar en ti. No importa lo que estés pasando, vas a confiar en Él. Mi corazón vacío, sumergido en temor. No veo la esperanza, no siento el amor. Estoy en un mal sueño, en medio de la tormenta. Camino y no te oigo, no veo respuestas. Pero cantaré, te lavaré y confiaré en ti. No me enrediré y seguiré y confiaré en ti. Confiaré en ti. Quieren apagarme y silenciar mi luz. Jaleras. Jaleras, ven en el millón. Me llevan a la cruz. Pero canciaré, te lavaré, y confiarendi, no me rendire, te seguiré, y confiarendi, confiarendi. 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 Tu fuerza me dará Tu espíritu me llenará de paz Y yo cantaré, cantaré y confiaré No me retiré, seguiré y confiaré En ti, yo cantaré, cantaré 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 y confiaré Confiaré en ti 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 La segunda cosa que podemos hacer para amar a Dios y mostrarle nuestro amor es expresar nuestro afecto por Él Y eso se lleva a cabo con entusiasmo, ¿verdad? Dice, amarás a tu Señor con todo el corazón y con todo el alma Y ustedes como que no, mi congregación aquí no está muy entusiasta ¿Verdad? Muestra a Dios, vamos, vamos, vamos Muestra a Dios unos 5 segundos de adoración, de entusiasmo ¡Vamos! Muestra a Dios Muestre con toda tu alma, tu pasión Eso es difícil para algunos Y aquí viene el problema de por qué esta iglesia a veces está de Dios O ni siquiera aplauden Porque se criaron en familias no expresivas No saben cómo mostrar afecto ¿Cómo lo van a hacer a un Dios que no ven? Son introvertidos, tienen pena Pero eso no es correcto Tenemos que aprender a adorar a Dios Y cuando adoras a Dios, aprenderás a amar más a los demás ¡Amén! Entonces, dejemos esas inmadureces Vamos a madurar y aprender a expresar nuestro afecto ¡Amén! Aprender a expresar nuestro entusiasmo ¿Verdad? ¿Recuerdas la primera vez que le llegaste a un chavo o una chava? Sí Primero enviabas los emisarios Pregúntale si le gusto ¿Por qué? Tenemos miedo de lanzarnos a lo desconocido No dan pasos sin guarache No dan pasos sin guarache Gracias Por eso llegó Zaira hoy A estar aquí grabando No dan pasos sin guarache Y así somos Sí Él te quitó el riesgo y el temor Porque nos dijo que nos amó primero ¡Amén! ¡Amén! Ahí está Primero Juan 4.19 Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero ¡Puedes dar el guarachazo con seguridad! ¡Amén! ¡Amén! Y ahí está el primer propósito Es conocer y amar a Dios Ese es nuestro propósito Ese es nuestro propósito de esta semana Adorar es conocer Amén Y amar a Dios O sea 6.6 Dice Porque en misericordia quiero Y no sacrificio Y conocimiento de Dios Más que holocaustos Y aquí déjame decirte Si al final del día Conozco y amo un poco más a Dios Valió la pena el día ¡Amén! Pero piensa del otro lado Si al final del día No conociste más de Dios Y no lo amaste un poco más Fue un día fracasado Un día desperdiciado ¡Wow! ¡Wow! Aunque haya sido muy productivo en el trabajo Fue un fracaso ese día ¡Sí! Tenemos que amar a Dios y conocerlo Dios se preocupa por nosotros Él no es demasiado ocupado ¡No! Y quiere lo mismo de nosotros ¡Amén! ¡Amén! Estás demasiado ocupado para Él Éxodo 34.14 Porque no te hace inclinar a ningún otro Dios Aunque sea el trabajo No, no es un Dios Es una necesidad Si lo ocupas más atención A tu trabajo Que a Dios Es un ídolo ¡Sí! ¡Wow! ¡Cierto! Pues Jehová Cuyo nombre es celoso Dios celoso es Yo quiero que piensas En la iglesia de Dios Que te ama tanto Que es celoso ¡Wow! Y cuando vives con tus prioridades mal Entiende que Dios va a tener celo Y perdóname por predicar así de duro como pastor Pero como dijo Pablo O celo con el celo de Dios Dios es celoso y como su representante Y el pastor de esta iglesia También soy celoso Y los celo Quiero que pongan a Dios en primer lugar Dios es apasionado por nosotros Anhela fervientemente Entonces una relación correspondida De parte de nosotros Si tú regalas flores a tu esposa Nada más en la iglesia Nada más porque Es que es lo que se tiene que hacer Es lo que se debe hacer ¿Les gustaría mujeres? ¡No! ¡No! Quieren que lo hagan porque quieren Sí Porque lo desean hacer Dios no quiere amor por obligación Sino por deseo, por pasión No quiere ritos y reglas y rituales y religión Él quiere una relación personal contigo Ok Ok ¿Cómo le expreso entonces mis afectos? Primera cosa que puedes hacer Dile gracias A ver, dilo Gracias Dios Escríbelo ahí Gracias Dios Amén Dale gracias por algo ahorita Dile gracias por esto Todo lo que somos Todo lo que tenemos Salud Inteligencia Es de Dios Viene de Dios Amén Es un regalo de Dios ¿Sabes qué otra manera puedes expresar tu afecto por él? Cantarle ¿Qué hace? ¿Qué hace el hombre que quiere conquistar a una mujer? Le lleva a seranata ¿Por qué no le cantamos a Dios? Y la tercera manera de expresar mis afectos es entregarle mi vida Entregarle mi vida Él se entregó por completo a ti Nosotros también debemos de corresponder a ese amor y entregarnos por completo a él Es como los votos nupciales ¿Verdad? Tienes al hombre y la mujer dándose completamente Yo prometo serte fiel Prometo ayudarte, servirte en enfermedad o salud Esos votos nupciales debemos de hacérselos a Dios Romanos 6.13 Dice Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad No lo hagas No lo hagas Sino presentaos vosotros mismos Yo mismo Mi vida A Dios como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Y esto está en el contexto del bautismo Que es algo que vamos a hacer mañana Algunos de los miembros van a crucificar su carne con sus pasiones y deseos Para poder presentarse como vivos entre los muertos Tú puedes Si quiero que se grabe en esta frase Tú puedes dar sin amar Pero tú no puedes amar sin dar No puedes amar a la esposa si no le das tu atención, le das tu cariño, le das No puedes amar a tus hijos si no les das No puedes amar a tus padres si no les das No puedes amar a Dios si no le das tu tiempo, tus talentos, tus tesoros El que dice amar a Dios y nunca da una ofrenda es un mentiroso Y por eso vamos a tomar un tiempo ahorita Yo sé En medio del servicio vamos a tener ahorita un canto Y este canto vivo por fe ¿Por qué? Porque adorar es cantar Vamos a cantar vivo por fe Confío en aquel Porque Dios está en control Y vamos a practicar la entrega Y voy a pedir que tomen su tiempo de hacer la transferencia de tu ofrenda en medio del canto Y así podría ser como una distracción Pero no, es que quiero que practiquemos entregar a Dios Amén Amén Entreguen su ofrenda ¿Ok? Aquí viene el canto Entrega tu ofrenda a Dios Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... En el valle de la oscuridad Vengo ante ti para adorar De rodillas y con mi dolor Orando clamo a ti Orando clamo a ti Mi Señor De resuelve la tribulación Y cantole la vida a mi corazón Mi confianza está en mi Salvador Y declaro que Jesús está en control Y no por qué Creo en aquel Que tiene poder para sanar Que era la victoria soberana Y no por qué Y no sé Dios es perfecto En su hogar Y no verás Por estar contigo en él Vivo por qué Pronto Jesús regresará Yo le serviré hasta el final Y con cada nota de mi ser Así es Hasta que el caprimiento Para dar la victoria soberana Y no porqué Que tiene poder para sanar Y dará victor en Soberdad, vivo por fe, y un ser, y un sustentéico en su dar, el soberano es su voluntad, confío en él, vivo por fe. Dios está en control, Dios está en control, no lo puedo entender, pero creo en él. Dios está en control, Dios está en control, ya lo creeré. Por fe viviré, Dios está en control, Dios está en control, no lo puedo entender, pero creo en él. Y Dios está en control, Dios está en control, ya no te veré. Y Dios está en control, Dios está en control, vivo por fe. Es soberano en su voluntad, Dios está en control No lo puedo entender, pero creo en Él Dios está en control, Dios está en control Ya no temeré, vivo por Él Excelente, pues ojalá que fue una bendición para ti practicar lo que estamos viendo Ahora, ¿qué me detiene de expresar mi afecto por Dios? Seguimos en este segundo punto que es mostrar mi afecto a Él ¿Qué me detiene de hacer? Temor ¿Por qué algunos aplauden y otros no? Temor ¿Por qué algunos dicen amén y otros no? Temor ¿Por qué no quieres verte como fanático? ¿No quieres que te vean raro? Pero Dios te ama como eres Te hizo con esa personalidad Está bien, pero aquí está la realidad No serás completamente normal hasta tener a Dios en tu vida Quiero contarles esta historia maravillosa de Liz Curtis Hicks Era una de las disc jockeys de su tiempo más famosos de los Estados Unidos Y vivía una vida desenfrenada Un verdadero estilo de vida muy mal y alejado Miren, escuchen esto Howard Stern Yo no sé si conoces quién es él Pero él es un hombre conocido por ser una persona depravada Howard Stern es de Siri Radio O el Radio XR Y bueno, está Howard Stern es una persona famosa de la radio Que él entrevista a la gente Tiene un show de radio Radio profesional De paga, por decirlo así Muy, muy famoso Hombre súper depravado Y sabes, él estaba trabajando en el programa por la mañana Y Liz Curtis Hicks por la tarde O sea, el mismo show Pero en la mañana, ella en la noche Y un día Howard Stern le dijo a Liz ¿Sabes qué? Tendrás que poner en orden tu vida Para que Howard Stern te diga a ti Me asustas ¿Necesitas poner tu vida en orden? Imagínate cómo andaba esta mujer Ahora, ella era algo frenética Y como los hombres la habían hecho sufrir mucho Ella tenía el corazón roto Y estaba destrozada Y se convirtió en una militante feminista Lo que llamaríamos hoy, ¿verdad? Feminazi O sea, no No nada más feminista Sino al extremo De odio para con los hombres Como hay algunos Y sí existe ese extremo Repito Una militante feminista Y tenía una amiga cristiana Que la invitaba a la iglesia Entonces una vez Después de mucho tiempo dijo Está bien, voy a ir a la iglesia Pero una vez, nada más, ¿eh? Nada más una sola vez voy Ahora, agárralo esto Acompaña a su amiga a la iglesia Esa semana el pastor Estaba enseñando acerca El versículo bíblico Que dice que las esposas Deben someterse a sus maridos Eso fue lo que escuchó Obviamente, ¿cómo crees Que estaba reaccionando a ella? No, pues no Pues nada bien Enojándose Se estaba molestando Enchieta Pero siguió escuchando Escuchó también la segunda parte De ese versículo Que dice A los esposos Amar y sacrificarse Y entregarse a sus esposas Como Jesucristo Se entregó por la iglesia Y murió por ella Amén, amén La gente ni siquiera Oye esa segunda parte Muchas veces ¿Quién tiene que entregar su vida? ¿El esposo o la esposa? El esposo, ¿no? Sí El esposo Bueno, cuando Liz escuchó esa parte Se inclinó hacia su amiga Y le susurró Dice Sí Con gusto me entregaría Cualquier hombre Si supiera Yo Que estaría dispuesto A morir por mí Su amiga le regresó El susurro Y dice Liz Hay un hombre Que te ama tanto Que murió por ti Su nombre es Jesús Al poco tiempo Liz bajó sus defensas Y entregó su vida a Dios Y llegó a convertirse En una conferencista cristiana Muy conocida Que viaja por todos Estados Unidos Platicando Esta Este testimonio Que ella tiene De haber conocido El amor de Dios Amén Muchos dicen Realmente no amo tanto a Dios Ese no es tu problema Es que no entiendes Cuanto Dios te ama a ti Si lo entendieras Automáticamente Le darías todo Amén Si no le estás entregando todo Es que tú no comprendes Cuanto Dios Te ama a ti Recuerda La adoración Es siempre una respuesta Le amamos Porque Él nos amó primero Amén Y como Él me amó Yo le adoro Sí Vamos con el tercer Y última manera De mostrar nuestro amor A Dios Y eso es usando Mis aptitudes Para Dios O sea Mis hechos Dice Amarás con todas tus fuerzas Con tus hechos Él quiere que le conozcamos Con la mente Que le sintamos Con el corazón Y el alma Y que le sirvamos Con nuestras fuerzas Dios nos ha dado Capacidades Habilidades Y actitudes Adorar Es usar Esas actitudes Y habilidades Para servirle a Dios Eso es adoración Usar los talentos Y actitudes Que yo tengo Para servirle A Él Amén Los hechos Hablan más fuerte Que las palabras Pero Dios quiere ambas cosas En Lucas 24 19 Describiendo a Jesús Dice Le dijeron De Jesús Nazareno Que fue varón profeta Noten Poderoso en obra Y en palabra Delante de Dios Y de todo el pueblo Obra Y palabra Dios quiere ambas Si te vamos Vamos a conformarnos A la imagen de Cristo Tenemos que hacer Ambas cosas Colosenses 3 17 Dice Que todo lo que hagas Sea de ¿Qué? Palabra O de hecho Palabra O de hecho Hacerlo todo En nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Él y yo Compusimos dos canciones Durante la pandemia Estamos tratando De usar Nuestros talentos Actitudes Para adorarle ¿Verdad? Hoy es más Cantamos Precisamente Vivo por fe Y confiar en ti Esas son las dos Que yo Compusimos Durante la pandemia Yo hoy hemos visto Que has hecho cortos Hicieron unos cortos Y firmaron Hace tiempo atrás Muy padre Donde uno Se enfoque Se motiva Hay niños Que en sus manualidades Están pintando Dibujando A lo mejor Tú escribes poemas Queremos escucharlos Mándalos Queremos ponerlos Queremos leerlos Es una forma De adorar a Dios Hemos visto Hemos visto como El doctor Vargas Ha comprado Las bocinas Ayudó con la cocina Edgar y su familia Hicieron las cosas Pusieron las cosas En la cocina Eso es adorar Usar tus talentos Para poder donar Para poder ayudar Y servir a Dios Las esposas Quieren más Que palabras Y besos Quieren ayuda En la casa Quieren compartir Los postres ¿Verdad? Quieren quitártelo Te van a decir Que ellas no quieren Y tú vas a pedir Nada más para ti Y ahora sí Van a decir A ver Dame Dame el tuyo Tendrás que compartir Postre Ni modo Eso es Eso es mostrar Amor con los hechos No es apartar Cinco horas diarias Para Dios Basta cambiar Para quien hace las cosas ¿Escucharon eso? Es hacer Para Él Colosenses 3.23 Todo lo que hagas Dice Hazlo de corazón Como para el Señor Amén No importa Que te dediques Si eres cocinero Abogado Maestra Secretaria Hazlo para Dios Si lo hacemos Para Dios Eso es adorar Así es Hasta lo más mínimo Es adoración Cuando lo haces para Dios Hasta lo más aburrido Es algo cotidiano Lavar los trastes Barrer la casa Levantar tu cuarto Es adoración Si lo haces para Dios No nada más porque Si no mi mamá me va a pegar O mi papá me va a regañar Por eso debe ser Un estilo de vida Todo lo que hacemos 24-7 Debe ser para Él Amén Adoración No es ¿Qué haces? Es para quien lo haces Amén Por eso Mujeres Si vas a hacer de comer No te molestes En hacer de comer Hazlo para Dios No para la familia No para la familia Sí es Cambia los pañales De tu bebé No para Por el bebé Sino para Dios Amén Sí Sube un chat O un post Escribe Haz las cosas Para Dios No hacer por hacer Sino conocer a Dios Amén Tener un encuentro con Él Todos Adoramos algo ¿Escucharon? Sí Todos adoramos algo Fuimos configurados Está en nuestro ADN Adorar a Dios Amén Por alguien más Eso Se llama Idolatría Así es Si yo no adoro a Dios Máximo Voy a adorarme A mí mismo Todo se trata De mi comodidad Y que yo esté feliz Entonces Estás auto adorándote Algunos adoran A su carrera Algunos adoran A su trabajo Algunos adoran Al sexo Adoran Al dinero Adoran Una relación Y aquí viene Aquí viene La mayor Tentación Del diablo El peor Pecado Que puedes cometer Sí El peor Pecado Es adorar Algo más que Dios No hay Mayor Tentación Del diablo No hay Peor Pecado En el mundo Que adorar Algo Más que Dios Satanás Lo hizo con Jesús Te daré Todo esto Nada más Inclínate a mí Y para algunos Ustedes Así viven Piensan Voy a tener Felicidad Mi familia Va a estar Seguro Voy a tener Todo eso Si nada más Me inclino En el altar De adoración De lo que se llama Trabajo Mi trabajo Mi chamba Es la raíz De todos Nuestros problemas Amar algo Más que Dios Produce caos Produce estrés Produce conflicto Nos agota Así es Cierto Si centramos La tensión Y expresamos El afecto Y usamos Las actitudes Para Dios Él se encarga Al resto Quiero terminar Con esta historia Que me rompió El corazón Joel Morgan Había planeado Visitar a los Misioneros De Rumanía Les preguntó A unos amigos Que debían Para acá Le dijeron Pues llego Algo de comida Porque está Muy difícil En la Europa Oriental Encontrar cosas Mientras Deambulaba Por el supermercado Oraba Señor Que cosas Podría pasar Por la aduana Dirige mi compra Compró Unos bombones Rises Un poco De tapioca Golovina Cocinas Goma de mascal Malta Unas latas De jugo De fruta Cuando Joel Llegó a Rumanía Se quedó Con una familia De misioneros Que vivían En condiciones Muy precarias A menudo Sin calefección Sin electricidad Y disfrutaron Una hermosa Velada Después Un tiempo En que estaban Hablando Y cuando Joel Los iba a dejar Se acordó De la comida Que había comprado Y tuvo una idea Pensó Ya sé que estamos En octubre Pero vamos a festejar A navidad Por adelantado Tomó su mochila Se puso a hacerse De Santa Claus Y empezó Y empezó a preguntarles ¿Verdad? Las hijas Adolescentes De los misioneros ¿Qué cosas De Estados Unidos ¿Qué cosas De Estados Unidos Quisieran ellos tener? ¿Qué deseo tienen? Oye Esa es una pregunta Muy abierta ¿No? Podría ser mil cosas Sí Bueno Las chavas No sabían Qué contestar Y pues Algo dulce Sí Pero ¿Qué? ¿Qué dulce? La mamá dice Bueno A las chicas Les encantan Los bombones Ruices Pero es imposible Comprarlos aquí Y Ni de chiste Pues O sea Con un nudo En la garganta Saca Exactamente Lo que pedían Unos bombones Ruices No lo podían creer Estaban Así No puede ser Esto es increíble Saltaban de alegría Con su regalo Joel sacó Una Preguntó A la mamá ¿Y qué cosa De tu país De Estados Unidos Quisieras pedir O O Desearías? Ahora eso es correr El riesgo ¿No? Que si hubiera pedido Un corte de carne O O algo así Con algo de vergüenza Pues la mamá dice Pues extraño La fruta En particular Lo cítrico Sacó Una lata De Fruit cocktail Un coctel De frutas En su jugo De Todo bien dulce Y cítrico Y no lo podían creer O sea Dos de tres milagros Esto está increíble Ahora ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera vaciado La mochila Y dicho Papá Escoge algo Pero sintió De parte de Dios ¿No? No Dios es grande Papá ¿Qué quisieras tú? De todos Estados Unidos ¿Qué quisieras tú? Dice No, no, no Lo mío es bien raro A casi a nadie le gusta Pero a mí me encanta El postre de tapioca Con lágrimas En los ojos Abre la bolsa Y le entrega Justo lo que Él les daba Amén Dios le había hecho Comprar Siete días Antes De un viaje De cuatro mil Millas De distancia Y había Preparado Exactamente Lo que ellos Más Desearon Nueve personas En una pequeña Habitación En Rumanía Llorando Alabando A Dios Con canciones Agradeciendo A Dios Porque Dios Se preocupa Hasta de los detalles Más insignificantes De nuestra vida ¿Qué detalles De Dios? Amén ¿Qué detalles De Dios? Y me imagino Que todos tenemos Historias similares En donde Dios Dice Tú dices Esto Esto fue De Dios O sea Solo Él Pudo haber Hecho exactamente Eso que yo Necesitaba Exactamente Eso que yo Deseaba Eso solo Dios Lo puede hacer ¿En qué piensas más? ¿En dónde está tu enfoque? Y por favor Tome el tiempo Escribir su testimonio Vamos a poner La pantalla Ahorita mismo Lo puedes mandar A un número De Whatsapp O este email Que aparece Pero escribe Tu testimonio Si tú experimentas Algo similar Quiero que revisen Dos cosas Al revisar De ser humano Su chequera O sea El dinero Y su calendario En qué gastan Su tiempo Se puede revelar Todo Que es lo que Tú adoras más En dónde pasas Más tiempo En el calendario En dónde pasas Más tiempo Tu dinero En qué Inviertes más Tu dinero Esas dos cosas Te van a mostrar Cómo es Que Dios O es el centro Es lo más importante O está ocupando Un segundo lugar En 2 Corintios 5 9 Es nuestro Versículo de memoria De esta semana Dice Por tanto Procuramos también O ausentes O presentes Serle Agradables A Él Esa es nuestra meta Conocer Y amar a Dios Porque es lo que Vamos a hacer En el cielo Conocer Y amar a Dios Tú conoces a Dios Tal vez tú No lo has Invitado Nunca A entrar En tu corazón Te quiero Invitar Si no lo conoces De manera personal Sabes de Él Pero no lo has Invitado A morar En tu vida En tu corazón Quiero que Hagas esta oración Conmigo Porque Dios dice Que si tú le abres La puerta En tu corazón Él va a entrar Y va a habitar Contigo Y otro lugar Dice El que tiene el Hijo Tiene la vida Vida eterna Entonces abre tu corazón Y pídele Entrar Dile Dios Dios No te conozco De manera personal Te invito A que entres A mi corazón Perdona Mis pecados Pasados Presentes Y los que van a venir Perdóname Dios Entiendo que Cuando hago el mal Y peco La consecuencia Es no poder Entrar en tu presencia Merezco el infierno Pero gracias Por mandar a tu Hijo A morir en la cruz Por mi Jesús Gracias por pagar Mi deuda En este momento Abro mi corazón Y te pido Entrar Dame tu Espíritu Santo Lléname De nueva vida Dame Vida Eterna Y ahora Que soy tu Hijo Ayúdame A vivir Cada día Conociéndote más Y amándote más Gracias Gracias por el regalo De vida eterna En el nombre de Jesús Amén Si hoy Hiciste esa oración Por primera vez Por favor Escribe eso Escribe eso En el chat Queremos darte La bienvenida